Siria está de acuerdo con la proposición de Rusia para que la Japón su arsenal de armas químicos va a ser de vigilancia. Así es, Siria, posiblemente, está preveniendo un ataque de mercan. La proposición de Rusia queda así ayer. El ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, avisa que Rusia, junto con Siria, está trabajando arriba de Tainan cómo ejecutar el plan aquí. El ministro de Asuntos Exteriores, en su turno, confirmó que no se va a cooperar con este plan para poner una arma química de vigilancia, y así queda el motivo para la América atacar a Siria. El presidente de la América, Barack Obama, reaccionó contento con esta proposición, pero se dudó aún si Siria va a cooperar. La América avisa que no se va a guardar arriba de Rusia y Siria. La Francia está trabajando arriba de una resolución para no solamente poner armas químicas de Siria para vigilancia internacional, pero también destruirla. El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Laurent Fabiés, avisa que tiene consecuencias serias para Siria si no tiene una misma resolución. Lo demanda que Siria está dando claridad arriba de su arma química. Contrario en el plan de Rusia para poner armas químicas de vigilancia, Francia está enfatizada con la proposición de que haga caminos abrir para atacar a Siria, si no tiene que cumplir la exigencia de la resolución. El cuarto hombre está culpable en la violación y asesinación de un hombre de un hombre de un hombre en la ciudad de India, Delhi. El cuarto no está un limpiador de hombres, un docente de gem, un vendedor de fruta y un sin trabajo a desmentir la acusación. Después, a decidir otro, ella no es culpable en la violación y la tortura de un hombre de 23 años. No lo ha maltratado y es víctima con un tubo también, pero después pinta su culpa su nu y ya casi sin conocimiento van de caminos. El herido no es su culpa pone que dos semanas después es víctima a fallecer de un hospital en Sinapur. Aparte de cuatro acusadores, también hay dos más envolvidos. Uno muere en prisión y otro de 17 años arranca una condena de tres años de un centro de corrección. El caso de que haya un hombre de atención, miles de habitantes de India se caen demostrando así un desgusto con lo que pasa. El hombre, identificado más con la víctima, pasa su etapa de muerte y la curva de educarse más para lograr más prosperidad en la vida. A descubrir un pintura nuevo de un pintor Vincent van Gogh. El museo que carga el nombre de un pintor apresenta el cuadro en Amsterdán. El pintura con el nombre Barrida de Sol en Mont-Major está pintada en el año 1888 del vecindario de Arlene, Francia. Un bolsero del Museo Van Gogh avisa que está excepcional para descubrir un pintura nuevo de Vincent van Gogh. En el mismo periodo, Van Gogh pintó también conocido pintura en Zona Blum, Cas Hill y Ecamber. Para la investigación con el Museo Ásia viene adelante con el estilo, técnica, ferv y escena de pintura está de Van Gogh. Desde el 24 de septiembre, por mi repintura del Museo de Van Gogh en Amsterdán. Esta queda en el año para seguir un año y después de volver a su dono. Quien aceita es el Museo Noir Revenal.